Este día la DPI hace una operación de lo que es el decomiso y captura de cuatro personas donde se comienza una gran cantidad de drogas en un sector sureste de la ciudad de San Pedro Sula esto pues en seguimiento a estructuras criminales que se dedican a lo que es el microtrero o narcomenudeo Recordemos que estamos siempre en la operación Candado Valle de Sula y también en el periodo de Navidad Segura estamos operando toda la dirección de la Policía Nacional y en esta ocasión pues en una operación estrictamente policial se comienza a estar en cantidad de drogas para ser específico más de 10.000 piedras de crack aproximadamente unas 3.000 lo que es bolsas de marihuana así como también armas de fuego más de 500 bolsas de cocaína munición de uso prohibido también y armas de fuego más las cuatro personas que fueron detenidas La investigación tiene su curso, hay una vinculación directa a la estructura criminal que opera en esta parte de la ciudad así como también no descartamos otros actores o otros medios que estos utilizaban para poner en la calle la gran cantidad de drogas que se comenzó hasta mañana Totalmente este proceso de investigativo ahorita para ver qué tipo antes tenían estas personas capturadas o si penden de repente algunas otras capturas en su contra cada uno de ellos Completamente recordemos que tenemos un gelo de servir y proteger y estamos haciendo pues eco también a esa operatividad policial porque necesitamos tener una San Pedro de Sula un Valle de Sula y mejores condiciones de seguridad se está logrando con el concurso también de la ciudadanía Estamos presentes en todos los barrios y colonias, zonas comerciales donde las personas también para estas fechas hacen sus compras y estamos reforzando también la presencia en aquellas horas donde de otra manera se habían presentado algún tipo de incidencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!